Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí en la estación de Bogadilla, la estación de Repre Bogadilla Estación, junto con vecinos y vecinas de Bogadilla Estación y los miembros de los convocantes de hoy, de la rueda de prensa, que es por acuerdo de doctor Antonio como mío, como de Diana, como de Raspael y Ana, pues hacerlo en un sitio emblemático, en un sitio emblemático para lo que supone, lo que vamos a anunciar, que es un paso más, un paso histórico, la historia de Bogadilla Estación en este año y en estos últimos años, pues la verdad que está repleta de acontecimientos que van a quedar siempre para la historia. Voy a empezar yo, porque alguien tiene que empezar. Bueno, anunciaron lo que ya hemos convocado, pues el acuerdo de gobernabilidad para la constitución de la comisión gestora de la local autónoma de Bogadilla Estación, que tenía precisamente, en un principio iba a constituirse administrativamente hoy, pero bueno, no puede llamar de plazo de la propia discusión provincial de Málaga y de la secretaría que había que cumplir unas 48 horas desde la convocatoria del decreto, que queríamos que se iba a hacer el día de estos años, y apenas se hizo ayer, lunes, pues ha motivado que se posponga 48 horas, en vez de hacerla el martes, pues la haremos si lo quiere, pues jueves, aquí también, edificios de esos múltiples de Bogadilla Estación, a lo cual también se les convocan. Yo decir que, bueno, pues tanto Antonio, como presidente del PABA, como yo, como presidente del Partido Popular de Antequera y todos los representantes del partido, estamos de acuerdo y estamos dispuestos a colaborar y a facilitar que el inicio, el nacimiento de la comisión gestora se germen primero en lo que va a hacer la entidad local autónoma de Bogadilla Estación, pues nazca sin ningún tipo de problema, sin ningún obstáculo, sin ningún freno, que pueda impedir por cualquier problema que todos los trámites ambientativos puedan hacer mucho a partir de ahora para desarrollarla, pues se pueda producir, digo, en algún momento. Nosotros no lo vamos a producir, no vamos a facilitar que eso ocurra, sino todo lo contrario, vamos a facilitar que no haya ningún freno, ningún obstáculo. Y por tanto, hemos establecido, lo tenemos aquí ya, un acuerdo firmado y escrito tanto por Antonio como por mí, que lo hicimos ayer bastante tarde del mediodía, ahora de casi las cuatro de la tarde, pero ahora no hubo ningún problema porque estábamos completamente de acuerdo incluso de anterior con notibilidad de lo que queríamos. Como sabéis, el representante del Partido Popular en la Comisión Gestora es la cual García Gutiérrez, antiguo concejal, exconsejal del Ayuntamiento de Antequera, los representantes del PABA en la Comisión va a ser Antonio Gálvez, también exconsejal, y la actual alcaldesa pedánea de Bode de Estación, Diana Ramos. Pues el acuerdo, en definitiva, porque se resumen cuatro puntos que ahora Antonio da la cuenta de ellos, los dos primeros son de colaboración absoluta entre ambas formaciones, solo y exclusivamente para ver el bien de los ciudadanos y las ciudadanas de Obadilla, Estación y de Antequera, de buscar esa colaboración y esa lealtad política e institucional entre ambas formaciones, mientras dure todo el proceso de formación de la Comisión Gestora hasta las elecciones municipales, lógicamente, que el Partido Popular, el representante elegido por el Partido Popular, Raspérez García Gutiérrez, va a apoyar la elección del vocal primero del Partido de la América, y Barriada Antequera, Antonio Gálvez, como presidente de esa Comisión Gestora de la Entidad Local Autónoma, y que, a su vez, el PABA pues va haciendo uso del cumplimiento de los artículos correspondientes de las leyes de autonomía local de Andalucía, designará a Rafael como sustituto si viera lugar de Antonio en un posible caso de vacante o sustitución en un momento determinado. El acuerdo es total y absoluto, vamos a trabajar conjuntamente las dos formaciones, yo creo que es bueno porque Antonio y Diana representan perfectamente lo que es la administración y la gestión pública de lo que ha sido el goleísmo y la diastación en los últimos años, Antonio como concejal y Diana como actual de Sapedania y Rafael representa por los intereses en este caso del Partido Popular que es el partido gobernante en el Ayuntamiento Matriz que es el Ayuntamiento Mantequera que va a ser junto con la Comisión Gestora que vamos a tener que sentarnos conjuntamente para ir decidiendo y resolviendo todos los problemas que vayan surgiendo y que vamos a poner en marcha definitivamente de identidad en el Ayuntamiento Mantequera. El acuerdo es total, el acuerdo absoluto, yo como presidente del Partido Popular estoy muy satisfecho, agradezco la colaboración de todos para que este acuerdo haya sido posible y que termino diciendo que solo, solo y exclusivamente busca un objetivo que es los ciudadanos, los vecinos, la vecina de la Bodea Estación y que la promesa que hicimos al tomar posesión incluso en la Bodea Estación que durante este mandato del Ayuntamiento Mantequera el Partido Popular iba a facilitar y propiciar el deseo de los vecinos de Bodea Estación en aquella votación del mes de mario de hace ya dos cuantos años que era la constitución de la entidad de la Comunidad de Bodea y su voto. ¿De acuerdo? Una palabra. Muchas gracias por estar aquí presente y bueno, quiero decir que este acuerdo que se ha firmado de gobernabilidad para la entidad locada autónoma de Bodea era el mejor acuerdo que se podía firmar. Otro tipo de acuerdo pues hubiesen puesto en peligro la viabilidad de la entidad locada autónoma y quizás hubiesen tenido en su desarrollo multitudinales. El Partido Popular ha sido un partido muy generoso en el pacto ha dejado al futuro presidente de la entidad capacidad total no le ha puesto traba ninguna en su cometido y a nosotros pues lo que nos mida lo que nos ha mirado siempre y a lo que nosotros aspiramos es que bueno que Bogodilla se desarrolle y para desarrollar Bogodilla no hace falta la colaboración del Partido Popular. Entonces nosotros vamos a seguir la misma línea de trabajo de tesón que hemos puesto durante todos estos años algunos años muchos años que hemos estado trabajando todo el pueblo porque la entidad local autónoma ha salido gracias a la labor y al tesón y al apoyo del pueblo y bien de la corporación de Anteguera que ha sido generosa a la hora de llevar con nosotros pues este reto que nos propusimos hace mucho tiempo y que por fin hoy ya está viendo la luz ha visto ya tenemos la isla aprobada y una vez que estéis las gestoras y los órganos de gobierno pues nos pondremos más yo lo que pido a todos vosotros a todos mis paisanos es que Zamora nos tengan una hora y nos queden mucho trabajo ahora nos quedan los más difíciles por venir entonces que tengan paciencia que esto no se hace en una hora tenemos la isla y ya Bogodilla ya se desarrollará no, hace falta tiempo quizás años para que Bogodilla alcance las cotas de desarrollo que todos desde un principio cuando nos metimos en esto pensábamos así pues os doy la enhorabuena a todo el pueblo por el trabajo inmenso que habéis hecho todos le doy las gracias al Partido Popular y bueno y a trabajar todos aquí trabajo 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 y después el pueblo muy unido por los representantes de la isla y para que salga todo esto hacia adelante yo cuando y esto lo doy como una previncia porque siempre no lo doy como una previncia mejor dicho sino cuando todo el desarrollo de Bogodilla ya empece veamos que que ha cogido un camino de no retorno os digo que yo me iré de 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 la isla de la isla de lo que es el gobierno de la isla y estaré como un ciudadano más y entonces en ese momento me podré comprar una casita aquí en Bogodilla para jugar dominos con mis amigos vendré más tiempo a Bogodilla pero ya tranquilamente pues llevo ya en estos nueve años estoy alguna vez agotado otra vez me he desemocionado mucho parecía que estaba pasando en lo cierto pero bueno todos me conocen sabéis que soy una persona muy cabezona con un tesón muy grande y cuando me caigo me suelo levantar y gracias a Dios este tesón y con la ayuda de todos vosotros ha hecho que esto salga adelante deciros que os quiero mucho a todos a todos mis paisanos y un abrazo para todos yo sí agradecer personalmente como alcalde de Antequera el trabajo y la dedicación que bueno por las personas que hoy estamos Antonio y yo dando la cara aquí en este caso los representantes que han querido como otros que nos representemos pero sí darle las gracias pues a Diana como alcalde chapedánea de la entidad de la via estación de la entidad local autónoma por su trabajo su dedicación su esfuerzo al concejal de Anejo Juan Álvarez que ha tenido una labor indispensable como puedo asegurar en este proceso y en el trabajo coordinado perfectamente con Diana que para mí ha sido una tranquilidad absoluta como alcalde como alcalde el delegar muchísimas de las funciones y de los problemas administrativos Antonio Gálvez pues que ha estado permanentemente en el ayuntamiento como 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 el representante y el iniciador de esta idea y que ha tenido creo que han tenido las puertas abiertas absolutamente absolutamente para para que todos los negociados de secretaría los de Anejo de intervención los de tuvieran bueno a su disposición en este caso para facilitar y favorecer el desarrollo y por supuesto a Rafael García pues que haya aceptado y que vuelva en este momento histórico para Bogadilla pues al primer plano en este caso de su pueblo de su pueblo a representarlo tan dignamente como lo ha hecho en otras ocasiones anteriores y agradecerle a mi partido en la figura de su secretaria general de la teoría por la confianza que ha puesto en su presidente para que para que me den alas y bolígrafos en este caso con absoluta libertad para poder llegar a acuerdo con Antonio que se han resuelto de la mejor manera posible ¿Cuáles son ahora los plazos o el trabajo que va a realizar esta comisión? Bueno pues tomamos sesión el jueves a las diez y media después hemos acordado que eso va a ser un acto administrativo abierto al público y a los medios de comunicación pero bueno un acto administrativo pero después un poco más adelante que me pase la feria de primera manera para no distorsionar nada pues haremos un acto otra vez convocaremos a los vecinos a los medios un sábado por la mañana o por la tarde ya veremos y haremos pues un acto de toma de posesión ya del propio presidente el jueves será elegido porque es la elección de los vocales y después el acto más institucional pues de toma de posesión ¿no? los cursos los juramentos promesas ya una cosa más como toman posesión los ayuntamientos para que nos entendamos ¿no? y después bueno pues a partir de ese momento tenemos que empezar a sentarnos pues con los servicios municipales y empezar todo el proceso todo el proceso ahora mismo la que toma la que toma la responsabilidad jurídica así lo va a querer no es el secretario del ayuntamiento de Antequera la secretaria de la Diputación Provincial de Málaga la que está ahora el próximo jueves aquí porque todavía estamos tutelados por la Diputación Provincial de Málaga y cuando se constituya la comisión pues empezaremos a hacer todo el proceso y plazo de transferencias tanto de competencias como presupuestarias económicas como ya ha dicho Antonio eso no se puede hacer en un día incluso Andiara estaba preocupada porque las ferias como lo hacemos no se preocupe vamos a seguir igual y eso va a ir poco a poco incorporando competencias y presupuestos hasta la total y definitiva puesta en desarrollo de la vida No sé si me ha tenido contacto con el arco de la Junta o no ha habido ni siquiera contacto No, no, sí, sí yo mantuve contacto con todos los partidos del arco municipal y incluso con Izquierda Unida que sin tener sin tener un representante aquí en la entidad local autónoma pero le dije a a a a a a a a a que que aunque bueno aunque no tuviese aquí representación en la entidad local autónoma pues me hubiera gustado que que ellos estuviesen trabajando por Bogodilla sin sin con sin voz con voz pero sin voto con voz pues haciendo proyectos para Bogodilla tengamos en cuenta que la consejería de de administración local y otra de la vivienda etcétera pues la lleva el partido de Izquierda Unida y entonces pues alguna vez no haría falta de tener esos contactos directos con con la Junta de Andalucía como lo hemos tenido para el tema de la IGA y con el partido socialista que bien tuve su contacto habría que hablar con todos los grupos y quedaron en contestarme y bueno no han tenido la cortesía de siquiera tuvimos una reunión quedamos para que me iban a contestar si me iban a dar apoyo o no por segunda persona me dijeron que me iban a dar apoyo no por las personas que me lo tenían que dar entonces yo decidí el tema este de que el apoyo tenían que venir al objeto de 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 no politizar la 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 local autónoma y que todos los grupos trabajarán en el desarrollo de de Bogotá no me han contestado no me han contestado una declaración que dijo Cristóbal Fernández el otro día en la radio pues dijo que el partido socialista votaría a sus propios candidatos y eso ya me va también para que para que hacerme cuenta de que ellos no me iban a contestar y si me me iban a contestar era en el último momento yo tenía una buena relación la tenía la tengo y la he tenido siempre con el partido popular esas conversaciones que he tenido con otros partidos han sido más que todo de de cortesía como es lógico pero pero en mi mente siempre he estado pues hablar con el partido popular y llegar a acuerdos con el partido popular porque son los que a mí me ha atendido durante la segunda fase de la entidad local autónoma y cuando estaba yo en el gobierno y entonces la cuestión el desarrollo pues ha ido más rápido ha ido más rápido entonces aparte de que yo en el partido popular pues yo tengo amigos hasta yo creo que un padrón consejero es un amigo porque ellos estaban conmigo en el mandato anterior pues me hubiera muy semita con ellos y entonces aunque tengamos el conjunto técnico y biológico un poco no bueno pero no tiene nada que ver en esta tumba y es en tanta distancia que ideologamente nos separa nosotros ¿no? y un pacto dentro pues no nos explica nada a mí de ello que a nosotros y para el futuro pues ya veré un pacto teniendo en cuenta toda esa amistad en la que habla del pacto que se ha alcanzado el partido popular ¿existe la posibilidad o contiene la posibilidad de llegar a las posibilidades en el pacto del partido popular? no, no, no nosotros tenemos nuestro partido político y entonces pensamos que con nuestro partido político nosotros nos presentamos antequiera con nuestro partido político una cosa es que si ha después de las elecciones pues ya veremos lo que vamos a hacer pero vaya el Papa es un partido que nació en Bogodilla y queremos que siga como partido de Bogodilla nosotros no vamos a dejar nuestro partido por nada de mundo mientras tengamos puerto para llevarme ¿y era abierta entonces la posibilidad que haya en esta comisión alguien que sepa en el PSOE? ¿dónde? en la comisión no, no, no ahora mismo en la comisión bueno en la comisión gestora hay dos entonces yo quería votar a la presidencia digámoslo no lo sé tampoco porque tampoco como no he tenido conversaciones no han tenido la vela y cabeza votarían a su candidato sí, sí pero como no han tenido la vela y cabeza por lo menos de dirigirse a mí dándome la gracia por hacer este ofrecimiento de participación todo y todo viene a punto y no me voy a alargar nada cuando en un pleno que asistí la señora Rosa Torres refiriéndose al Partido Popular le dijo de no politizar la isla de Bogodía y mira por dónde han sido ellos los que han politizado la isla de Bogodía han querido politizar la isla de Bogodía lo hemos dado cuenta pronto entonces pues aquí ya no hay oportunidad de que ellos estén en el gobierno de la isla de Bogodía ellos han dicho esta mañana en nota de prensa que quieren participar y que no querían pacto a su espalda bueno pero esto yo lo he oído la declaración pero claro lo que no pueden es contestar dando un anuncio en la radio diciendo a última hora un día antes una tontería como la que han dicho ¿no? hombre nosotros después de Semana Santa estuvimos reunidos y a mí antes de Semana Santa perdón estuvimos reunidos y a mí quedaron en contestarme después de Semana Santa si iba a haber ese apoyo y un día antes que salgan ahora por la radio cuando ya se han enterado del pacto entre el PP y el Pava yo creo que poca credibilidad tiene ese comunicado que han dado de prensa ellos o esa opinión que tienen ellos sobre esto yo creo que ha habido tiempo suficiente meses para que una respuesta positiva o negativa sea pero la callada por respuesta nosotros no podemos esperar por siglos el que ellos no respondan la política es una cosa que es muy activa y es cosa de día entonces ese comunicado está fuera de lugar y es como un cabreo que puedan tener o algo así yo hablando de lo que me había dicho Antonio no lo hemos politizado ni Antonio ni yo daros cuenta que el Partido Popular no ha traído ni Antonio ha hablado por ningún dirigente provincial del Partido Popular de Málaga el presidente ha sido el vicepresidente de la organización provincial pero no lo que hemos hablado ha sido Antonio Gálvez el alcalde Antonio Gálvez Ángel González Antonio Gálvez Ana Juan Liana es decir los miembros locales de Antequera como lo puede ser de otra manera y los miembros locales de Antequera y en el mismo pacto se puede ver que no se habla nada más de colaboración para que Bogodilla salga adelante y Bogodilla pues profere y Bogodilla y colaboración en todos los terrenos en los terrenos materiales y los terrenos de tipo administrativo etcétera etcétera aquí no cabe poder politizar nada aquí no cabe pero otra cosa es que le vea algo distinto de lo que la voluntad de los firmantes han querido plasmar en el documento ¿no? Alcalde después del resultado electoral del domingo con el anuncio de que el PAVA se va a presentar a las elecciones municipales ¿cómo ve ahora mismo el panorama y con la explosión de partidos pequeños también en el panorama electoral antequerano? vamos a ver es que vamos a ver la elecciones municipales queda un año ¿eh? soy realmente hay un compañero vuestro que afectadamente ponía un mensaje en redes sociales otro como otras compañeras vuestras también no caigamos en el error de querer hacer nuestras posiciones de votos a partidos que ni tan siquiera han presentado ninguna candidatura y no sabemos si se va a presentar o no es que eso es imposible es decir pero usted yo no sé tendrá candidatura no tendrá candidatura se ve muy fácil parece que se ve muy fácil ahora el que va a salir partidos emergentes partidos pequeños sí es posible a nivel local de otras cosas ¿eh? porque una formación política y tú no lo sabes eso que no sabemos no es fácil no es fácil que en estos tiempos que corremos ¿no? pues se pueda encontrar tantas listas y tanta gente dispuesta eso sinceramente es complicado es complicado entonces ya veremos a ver lo que ha acontecido otra cosa es que la historia dice la elección esta elección de la elección nos dice que la gente la gente las personas son más inteligentes que lo que los partidos políticos creen o que los asesores o interpretadores de los datos electorales piensan las personas son más importantes y más inteligentes y las personas saben perfectamente qué tienen que votar en unas elecciones y perfectamente qué tienen que votar en otras eso lo ha demostrado la historia eso lo ha demostrado la historia electoral de Antequera y de muchos otros sitios ya veremos a ver cuántas formaciones se presentan a ver cuáles son los candidatos en que una cosa son las elecciones europeas que normalmente nadie nadie conoce al candidato o la candidata no ha tenido contacto con él no sabe dónde si sabe indetermina mucho su trayectoria política profesional o personal y otra cosa son las elecciones municipales que normalmente la gente conoce perfectamente a las personas que se presentan hay votos que van hacia un lado votos que van hacia otro se vota más a la persona que a la formación la abstención en las elecciones municipales es más baja que en la europea los votos en blanco en las elecciones municipales son casi insignificantes porque la gente le da un valor a su voto en municipales porque quiere tener a la persona que prefiere al frente de su ayuntamiento en este caso su entidad local autónoma trasponer los datos de europea con esa regla de tres trasponemos los datos de las generales y claro el PPS va a tres de concejales pues no, tampoco es un error creer eso eso todavía no ¿va a ser usted el candidato? pues si mis compañeros eso se lo tendría que preguntar a mis compañeros porque yo yo siempre digo que yo estoy al servicio de Antequera y yo lo dije en las otras elecciones municipales a diferencia de otros cargos y después se demostró se demostró perfectamente perfectamente puesto que nos presentábamos tres candidatos cuatro con Antonio digo los que salimos al final me presentaba yo como candidato del Partido Popular se presentaba la señora Corre como candidato del Partido Socialista se presentaba la señora Quintana como candidato del Partido Socialista y el único que ha cumplido su promesa fui yo que dije yo solamente voy a ser alcalde de Antequera solamente voy a ser alcalde de Antequera y solamente soy alcalde de Antequera y no les quepo a ustedes la menor duda que si soy el candidato y si mis compañeros quieren que siga siendo el candidato y ganamos las elecciones y soy alcalde de Antequera volveré a ser alcalde de Antequera y si no ganamos las elecciones pues no seré alcalde de Antequera y no me quedaré en el ayuntamiento a aguantar el sillón a ver si con el tornillo retorcido puedo hacerle daño a los que se han quedado no lo voy a hacer o me vuelvo a mi trabajo o si mis compañeros de Málaga o de Lucía quieren o creen yo le soy un día al partido que estaré a disposición y si me interesa lo que me proponen mire y si no me voy a mi proyecto de Carta Ojal que también es una magnífica pedanía y quién sabe porque no somos iniciadoras yo creo que hay que ir a la otra muy hipotético el caso de que perviese el Partido Popular muy hipotético el caso ¿no se quedaría usted en la posición? eso ya lo he dicho yo eso lo he dicho yo hace ya un montón de tiempo digo yo yo ya en el ayuntamiento de Antequera o soy alcalde de Antequera no sé nada pero eso ya lo he dicho yo porque es verdad que llevo un poco tiempo pero yo no me voy a quedar yo no me voy a cerrar si yo otra cosa es que el Partido Popular sí se quedaría pero bueno como vamos a dar a la elección esa pregunta es que la agradezco pero no 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 yo no yo eso de quedarme ahí y aflazarme al cargo a ver 30 años en la política conmigo eso bueno entonces aquí tenemos dos candidatos a las municipales ¿no? sí pues de pronto pues muy bien vosotros porque esto esto ya está concretado esto parece que no pero ya está concretado bueno porque yo no sé que sea mi rating es que no no la gente no Gracias.